Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de esta serie de Playstation Boy en el que vamos a volver al sitio donde lo dejamos Vamos a ver, me voy para allá con un montón de mochilas porque vamos a llenar todas estas mochilas y las vamos a dejar en la casa y yo ya iré dando vueltas Me voy a llevar algunas cortinas para ir poniéndolas también en la casa, dos cortinas por ahora, pero podría coger alguna más Oh mira, espérate a ver, porque estoy pensando No, aquí, ¿no hay más cortina aquí? Aquí, aquí hay otra cortina Yo creo que ya con, sí, con tres cortinas yo creo que ya está bien Porque ya teníamos una sábana y todo Bueno, venga, vamos a salir Eh, no tengo nada Ay, no tengo lanzas encima Pues, venga Está bien, nos acoplamos las pardas Vamos a abrir, vamos a comprobar que esté todo bien No, no está bien Vamos a matarlos por aquí, que no... que no den mucho la burga Muerta Muerta Uy, qué alegría, eh Vale Nadie por acá, ¿no? Habría que eliminar de estos zombies Porque no se, no se descompone Vamos a ver Ay, ay Ay Acabo de reparar el coche y ya está hecho triza Vale, pues vamos a volver a la city que fuimos la otra vez Vamos a saquear ese centro de comida a tope Y vamos a seguir viendo ese lugar porque me parece que es más jugoso Que la ciudad de antes que estuvimos viendo Que la otra ciudad que estuvimos viendo A ver, sacamos el libro de esa estrería En la otra ciudad y está bien Pero ese le veo más jugoso En el sentido de... hay una zona residencial que cada casa tiene un... Tiene un... No sé, no sé, no sé, no sé Me atropella con velocidad Cada casa tiene una guardilla Y... Quiero ya mi aerosol Para tratar plagas Y otro para beber Porque es que me quedo sin agua ¿Sabéis qué? Vamos a coger por aquí Vamos a coger ya por aquí Me estoy cansado ya de... Tener siempre que... Joder ¡Hey! Seguimos para abajo Madre mía Yo con tal... Creo que va a ser mejor en algunos momentos atropellar al zombie Antes que... Que esto Está mala suerte No es mi intención Pero es que... Si no... Voy a sufrir un accidente Me voy a chocar de frente contra una farola Y... No es mi... No es mi idea Joder, ¿cómo? Al final también... Aquí hay un viaje de zombies Va... Una mochila roja... Estándar... O sea... De excursión Bueno, parece que es de excursión Bueno... En fin... Vale... Los faros todavía funcionan Bien ¿Qué tiene esa atravesada? Va a aparecer un cuchillo Putre... Parece Que luego parece que es un machete Pero lo mira Y es un cuchillo de corta pan Y te quedas tú en plan Con este... Con esto que estamos haciendo Nos estamos rando Toda la... Todo el cruce Con todos los coches Lo arriesgado que es Que yo me pueda chocar Que yo me pueda matar Y esas cosas Es así como... No sé No puedo ver ya Más adelante No sé por qué Uy, Dios mío Bueno, vamos a coger aquí A una mitad de velocidad No mucha Porque a ver Ya vuelve a aparecer Zombie No puedo Pararme mucho A mirar La verdad es que Si viera algo muy extraño En plan Una katana A ver Este tiene atravesado Pero es una lanza ¿Verdad? Si es una lanza Pero si yo veo aquí Que uno está atravesado Por una katana Pues mire usted Me tengo que bajar Porque esa katana Es la vida Las katanas son la vida La vida para mí Y la muerte para ellos Mira, ya sabes Es fácil La primera a la izquierda Bueno, la primera O la segunda a la izquierda Da igual Y listo Y listo ¿Tiene atravesado Y ser? Bueno, pero será Un texto de Jardinería He dicho Y de verdad Ocupad el otro carril Dejadme el otro carril Para mí Un esqueletillo aquí Pobrecito Pobrecito Si, 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 si Se concentran aquí Muchos más los zombies Que Vaya Que en el otro Que recuerdo Que en este carril Nos va a salir Un coche carocinado Y hay que tener cuidado Con eso Aquí está Eso ya Es que estamos cerquita Ay Creo que no quiero estar Chocándome mucho Pero Es inevitable Gente Es totalmente Inevitable En alguna circunstancia Vale Vamos allá Vaya Vaya Ahora La variedad De zombies Ahora Es Infinita A no ser Que encontremos Gente uniformada Por su profesión Vale Ya estamos llegando Eh Los zombies Son infinitos Ya es Una variedad De zombies Increíble Le da Una A mi es otra dimensión Ya El juego Ya no es Lo mismo Que Que antes Vale Aquí tenemos Un montón De zombies Ahí tenemos Lo de la pizza Esto que es El taller No Creo que si Mira Nos bajamos Un momentito Matamos Matamos O sea Tenemos que matar Eh A tope Ay Listo Y todo Lo que venga De morir Por algo Somos Expertos Lanceros Hablando De nuestra Experiencia Estamos ya Casi a la mitad Eh O sea Que es que De verdad Tenemos Un montonazo Camisa Vaquera Nada Hemos visto Algunos cigarrillos Y chaqueta Rasgar tela Ya sabéis Eh O sea Rasgar Cuero Lo necesitamos Para Para el tema De Subisastrería Yo ya Todos Los pantalones Todas las cosas Que encuentro Ya Cosas Que sean Estén Buenas Estades De más Yo las estoy Las estoy Mejorando A tope Poniéndole Todos Parches Toda la Hostia Como total El hilo Es Virtualmente Infinito Basta con Estar saqueando Los zombies Y quitarle La ropa Rasgarle Toda la ropa Mira Perfecto Esto creo que Lo podríamos Desmontar Ya Aunque bueno Vamos a guardar Ahora Nada Vamos a mirar Aquí un poquito Los alrededores Primero Por si hay que Eliminar zombies Vale Esa era gasolinera ¿No? Vale El zombie Me ha visto Va a romper Eso Aquí uno Muerto Alguien Nada No habéis Roto Ya ¿No Hija? ¿Qué? ¿Cómo muerda Estas tondas? Pesado Cancino Nadie Nadie ¿No? Pues Rasgamos No paga Sucio También Es inevitable Pero bueno Se limpia Aquí fuera ¿Eh? He visto Al borrar Vamos a quitar Vamos a quitar Esto Quitamos los cristales Que salgan ya los zombies Que tengan que salir Y atraemos a los que tengamos que atraer Vale Parece que solamente vamos a atraer de aquí Parece que no Vale Parece que solamente estás tú ¿No querida? Va Bien Bien Esto se puede cerrar Para tomar viento Ok Vamos a estar en plan sigiloso Por si Viene alguien Depósito Freno Esto está al 100% ¿No? Claro Depósito Y freno Tiene enlazo Mira una sábana Toolbox Reducción de peso 15 Mira Esto es para Esto es una mochila Por así decirlo Una caja de herramientas Claro Esto Esta mochila ¿No? Peso 1,5 Capacidad 22 Reducción de peso 80 Esto es súper cutre Reducción de peso 15 No pero mira Pero está graciosa No llevamos una Por coleccionismo Puerta trasera Vale Esto habrá que venir Esto tengo que venir yo En otro momento Y llevarme esto ya En plan fuera de cámara Porque Pesa 14 ¿Vale? O sea No Estas cosas pesan Demasiado Esto ya está leído Un bidón de gasolina Entero Esto sí me lo voy a llevar Pero ya pesa demasiado ¿No? O sea Venga Vamos a poner Nuestra ya de secundaria Esto no lo acoplamos La espalda Un machete Para poder defendernos Y bueno Y bueno Vamos a ir a casa ya Y vamos a soltarlo También un poquito ¿No? Las cortinas Y toda la pesca Vamos a mirar esto Aquí por encima Y ya está Creo que ya no vamos a coger más sábanas Porque entre las cortinas Que tenemos Y las sábanas Que estamos cogiendo Ya aquí Tengo hambre Vamos a comernos esto Comer un cuarto Una radio Tijeras Y la otra taquilla que tenía Ya tengo un balón de balonceta Así que Vale Cuarto de baño Ya en la botella de agua Aprovechamos Siempre hay que aprovechar Esto tiene Eso Vale Perfecto Piruleta creo que nos la vamos a comer ya ¿No? Como el que no quiere la cosa Una bolsa Perfecto Acabamos de hacer Otro reconecto de lluvia Así que Viene bien Vale Vela Oh 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 Semilla patata En un En un adecto De mecánica Un taller de mecánica Semilla patata Muy Muy lógico Y de zanahoria Claro A ver que hay aquí Bolsa de basura No Un clipe Bien Bien Esto siempre Comidita siempre Ok pues Yo Pues vamos a coger el coche Y nos piramos ya de aquí Uff Hay que quedar ahí Pero que yo como por acá No No Aquí no es Ay Aquí está el coche de policía De los rangers Aquí es No Este es el motel Es aquí Es aquí Parcamos tal que aquí Macheteamos un poco Para tener A salvo esta zona No te voy a rasgar Aún todo Un chillo de casa Vale Por este lado Un zombi que nos estaba siguiendo Vamos a matarlo Muerta Bien Chaqueta Tiene una chaqueta La vamos ahora A rajar Maravilloso Bueno Vamos a coger todas las bolsas Y las vamos a dejar aquí arriba A ver Este hay que meterlo aquí Todas las bolsas Las vamos a A coger Hombre Podríamos hacer una cosa Las podríamos Como que dejar aquí en el suelo Llenarlas en el suelo Si, 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 si O sea Las dejo Aquí en el suelo Aquí por ejemplo Dejo tres ¿No? Para que no haya mucha confusión Dejo aquí Otras tantas Y aquí dejo otras tantas Y las voy llenando Y me las voy llevando Si Si, aquí por ejemplo Dejo otras tres Las voy llenando Y las voy subiendo arriba Si, si, si Vamos a intentar eso Vamos a intentar eso A ver que tal Eh Que te has quedado aquí pillada y tal Pues nada hija Eh Teníamos también una de senderismo Nos la vamos a llevar Y esta va a ser la primera que vamos a ir llenando ¿Vale? Es decir Es decir Cogemos La de senderismo Pues le vamos a echar La escopeta Le vamos a echar Aquí es esto Le vamos a echar los clavos El cuchillo cocina La patata Esto No, no Este va a nada Esto 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 también Le vamos a echar Los walkies El toolbox Los retales Esto Esto Y esto Cuando esté llena No, la subimos para arriba O la podemos dejar aquí Tampoco va a pasar lena Los zombies no la van a saquear Ni se va a prender fuego Esto Ni nada Pienso yo Aparte Tenerla a la del coche Es una manera de Cojo Lo cargo Y me lo llevo Vale Perfecto En el inventario principal Tengo algo Sí Retales de cuero Esto Vamos a colocar Las cortinas ya En un momentito He dicho Aquí Pues venga Cerramos cortina Y aquí nadie sabe Que estamos aquí Aquí me hace lo mismo Estas ya son más No son las mismas cortinas En todos lados Es que Cerramos cortina Y no solamente eso Mantenemos una Una actitud No tenía yo Otras cortinas Así Va a dar Bueno Colocamos las sábanas Si las sábanas Nos valen Perfecto Colocamos las sábanas Y cerramos cortinas Perfecto Y aquí Vamos Si es aquí Donde dormimos Aquí sobre todo Por cierto Nos han quitado ¿No? No Nos lo han quitado Habría que Hacer Alguna Soquita más Pero bueno Vamos a salir ya Vamos a explorar Un poquito Bueno Tengo aquí Una sábana La podemos ver Aquí en el suelo Por si acaso Por si Hiciera falta Ya tengo una tijera Así que La otra tijera Va a ir Abajo O sea A la mochilita Venga Muy bien Tiene ya 16 Tiene ya Y pico ¿No? Ok Pues volvemos A acoplarnos La La lanza Vamos a mirar Bien esto Lo vamos a saquear Bien Lo vamos a Reventar Es decir Esto Venga Todo Todo Ya Sin contemplaciones ¿Qué hay aquí? Gusar No me da igual No sé si al final Esto anteriormente Tiene que ponerla Esto me tiene que ponerla Venga Secundaria Vamos llenándonos esto Venga Para adentro todo La piña Tío Es que la La berenjena Tío La berenjena La berenjena Y la chuga No me explico Cómo Puedo plantar Rabanitos Plantar Unas cosas Que es que No Y no puedo plantar Una Mísera berenjena Yo de que no No sé Pongo a plantar Brócoli O sea Y pimiento Pimiento Que es lo más Normal Del mundo Es que tengo aquí Todo Voy a tener que hacer Otra Sandwichera O sea Sandwichera A ver si yo Otra Compostadora Me hace falta Sacos Esto lo podemos dejar Fuera de la compostera Todo esto Sin que se procese Como Como No No desaparece De las cosas Podridas Se mantiene Mágicamente Pues ya está Hostia Ahora Sandwichera Esto pesa Es muy gracioso Porque es que No debería De quedar Nada Debería De quedar Unos Manchurrones Después De un año Debería De quedar Aquí Unos Manchurrones No debería Ni de saber De que Aquí hubo Una Pilla Pero bueno Cosa del juego Cebolla Cebolla Plantar cebolla Que es lo más Cutre Tío Mira Arroz Todas estas cosas Hay que llevárselas Mechero Miel Es que todo esto Hay que llevárselo Los bate Paso Los bate De béisbol Es que Paso 22 Puega Pipa Girasol Cigarrillo Vinagre Te arroba Así Bueno Puega Para adentro Dinero Dinero Revista Cartucho De escopeti Venga Más dinero Siempre Para adentro Esto es útil Tengo que empezar A plantearme Dejar De hacer bandeja Y comer Hacerme Mis arroces Y mis pastas O sea Dejar de hacer Este tipo de cosas Que están bien Pero hacerme Más pastas Y cosas así He puesto el dinero Donde no debía Vale Gaseosa Para adentro Fíjate tú La fecha De latas Las comidas Precocinadas Que te daban Un montón De tristeza Pero había Que hacerla Y que se quemaban Del tirón Es que Desde que Desarrollamos La agricultura A tope Todas esas cosas Ya se perdieron Bueno Vamos a llenar Las bolsas Pues que A ver La verdad Es que creo que La agricultura Es un poquito Abuso O sea Consigue Mucha cantidad Pienso yo Vamos Bueno Todo lo de esto Bueno Espérate Vamos a meter Todas las cosas Podridas En esta bolsa Por ejemplo Venga Esto Esto Bueno Me da igual Si Que Este Podrío O no Si Es que Al final La fecha Y todo Más fácil ¿No? Venga Tira Para Te amo Son las 8 y 10 Todavía hay claridad Pero Ya Ya sabéis ¿No? No No cabe Todo Pues entonces Aquí Claro Las rojas Son dos Y de aquí Para adelante Vamos A ver No lo quiero poner rápido Porque ya sabéis Luego La jugarreta Que me puede hacer Este juego Y no me voy a arriesgar Me gustaría ponerlo rápido ¿No? Que esto fuera más dinámico Pero No me fío Bueno Este se quedó Con 1 Vale El 1 Vale Mira Vitamina La puedo echar No son Dos bolsas Las que hay aquí Vale Aquí hay una tercera ¿No? Si aquí hay 4 Mira Nos venimos ya aquí La próxima vez O sea Hemos llenado 3 bolsas ¿Eh? Con la chorrada Hemos llenado 3 bolsas Sí Y yendo ya Por la cuarta Porque entre la mecánica Y esto Vale Y vamos por aquí Pero es que Fijaos Gente Esto es Horroroso Y hay que mirar bien Los estantes ¿Eh? Uy Que pincharinata Pues sí Arroces Voy a tener que hacer arroces Arroces con conejos Y cosas así Que está este lado Y luego está este Yogurt Sumo Y este Y este le parece que está como refrigerado Parece que sí Para cosas refrigeradas Casi me dan ganas de llevarme esta estantería Cartones de huevos Podrillo Fíjate tú Bueno pues esto ya lo hemos llenado La leche Venga Pasa que ¿Dónde? A ver Por ejemplo Levantarlo Por ahí va a romperse 30 Vale Esto hay que subir electrónica No, no, no No me la voy a jugar Si nos lo llevamos Es subiendo antes la electrónica Así que habrá que hacer Radios caseras Y cosas así Pues mira Pues si le damos salida A toda nuestra Todas las partes que tenemos Y toda la hostia Estaba diciendo yo La electrónica ¿Qué hago con eso? Pues mira A lo mejor con eso me sirve La verdad que tendría que ver Dónde meto todo esto Porque espérate ¿Cuánto tiene capacidad? 50 ¿No? Si Es como si fuera de 2 Y 50 Vale Ocupa como si fuera 2 cajas Claro A ver Lo más eficiente siempre va a ser Pone 2 cajas ¿No? Pero aquí estamos hablando ya De una estética De tener una estética Y es que esto no es igual Es que parece Es como si fuera La de estos refrigerados Parece que son 3 Valdas Uff 3 Uff Esto es Habrá que ver Habrá que ver Dónde se mete eso Si lo conseguimos meter Ingredientes Eso está bien Son ya las 10 menos 10 Miramos esta parte Y nos vamos ya A casita No quiero que me pille La oscuridad Fíjate tú Lo podrido Me llevo todo Esto no es caducida Próxima ni nada Esto ya es que vamos Aquí debería de haber Más gusano Que carne Bueno No debería ni de quedar Ni los gusanos Ya Pues Pues Es que no me cabe mal Pues alimentar El principal No voy hasta aquí Esto ya se tiene que acabar aquí El arroz El arroz El arroz Vale Perfecto Pues ya está Vamos a repasar Tranquilamente Aquí esta parte Bien Como porque el otro Está a la vista Y esto también está a la vista Así que Claro Madre mía Para allá Para allá Para allá Que me voy Joder Que todavía queda esto de aquí Ay, 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 ay Mira como voy ya Eh, eh, eh Cierro aquí Que luego dentro también hay más Pero es que quiero terminar esta zona Saco, perfecto Para ya echar un poquito más de compost Tú, 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 todo Treinta y tanto de peso, venga Creo gente que si es de nochecita ya solo yo hago estas cosas, ¿vale? que soy idiota no las recomiendo ahora aquí, todo lo que tengamos en el inventario principal que es lo que más nos pesa, pues vaya toda la de porquería que he cogido todavía que no me cabe más arroz a ver, ¿qué puede caer aquí? esto, ¿qué puede caer aquí? esto 17, o sea 0 con con 0,4, algo de 0,4 a 0,2 aquí 0,3 no, 0,2, venga vale, perfecto, pues esto está lleno ya segunda bolsa transferir, no, sí, esta sí transferir todo, venga que me está pillando la noche y es que nos vamos ya a dormir ya, ¿eh? solo 11 y media vamos a terminar de transferir aquí todo esto y creo que nos vamos ya a dormir correr correr venga, ya queda poco jude lo que me tarda la azuquita el jamoncito podrío que también va a tardar lo suyo porque pesa uno ah, no, que ni cabe bueno, pues lo miramos al día siguiente ok pues mira no vamos a echar aquí a dormir en esa falla si vemos que me he dado lo de cuello lo que sea pues nos vamos a la cama ya le está dando ya oh oh oh, que poco me gusta esto que poco me gusta a mí esto bueno vamos a esperar un poquito como estamos de peso 77 y subiendo maravilloso eh, niebla de mi ah, ya se está disipando vale esto lo puedo hacer con el jugador pero con el coche, ¿no? es una cosa que no me lo explico tengo un arrocito aquí vale voy a quitarme este arrocito este jamoncito y aquí venga más más porqueridas va adentro no va a caber obviamente todo pero bueno todo lo que podamos bueno hombre, lo bueno que ya terminamos inspeccionamos eso y ya sabemos que solamente tenemos que venir por las estanterías sabiendo que necesitamos subir nuestra querida electrónica la electrónica la tengo subida a base de desmantelada de desmontar radio desmontar walkie aunque la radio ya no porque como voy a subir mecánica tendremos que que ponernos a hacer radios caseras cosas así para poder subir la la electrónica más si vosotros sabéis algún truquito o algo de cómo subir la electrónica por fin decírmelo vale vamos hay bastantes coches taxis y hostia bueno creo que esto está visto ya lo único que hay que entrar por aquí atrás a lo mejor la cocina por aquí dentro claro hostia hostia no voy a la cocina ¿no? madre mía salsa marinera perfecto saca el cuchillo por si la moja vale aquí puedo llenar voy a lavar a mi mismo no puedo lavarme a mi mismo vale si me lavo ahora a mi mismo vamos a si el machete da igual si al final a ver ¿qué tenemos aquí? cacahuete y oncias ¿no? venga esto son cositas de comer en teoría calóricas claro aquí todavía nos vamos a encontrar más pastas arroz y seguramente más cosas podría claro crema de cacahuete que está muy bien levadura para hacer pan mira neveritas de estas que están bastante curiosas neveras que tienen ojo 40 capacidades pero luego tienen su esto también estaría interesante de cogerla esto mira que pesa 40 tío ahora mismo es que ni las podría coger ¿sabes? pero también eso está muy interesante casi estas más que las de atrás para ser claro 40 o sea tengo que venir muy despejadito y ve a ver cómo lo coloco luego a ver cómo distribuimos el espacio caramelo perfecto venga oh ya está ya me llenó la bolsa madre mía vale escucho zombie tiene que estar por aquí afuera mirado vale para adentro oli nada ¿no? vale que creo que esto ya salimos fuera pues estoy escuchando muchos zombies ahí venga vamos a salir por aquí bueno podría haber salido por el otro lado soy idiota vamos a subir esta escalera se podría haber subido por aquí tío aquí también había cositas interesantes a ver menos carbón vegetal a ver cuánto escopeta puedo hacer caja no por ahora no espérate tengo escopeta por el otro lado si así podemos vamos a poner todos los cartuchos al inventario al principio y si puedo hacerlo caja lo hago caja ¿sabes? caja de tarro ¿qué pasa aquí? ah vale que esto estaba ya lleno vale esto no pero esto sí ¿no? sí con 05 con buscaron un objeto 05 lo puedo echar en el otro lado vale aquí dijimos que eran los baños bien y esto los otros baños ¿no? sí vale aquí estaba todo esto nada 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 semillita una radio pues igual una taza vacía nada tengo que levantar un poquito esto vale más que nada porque si no bueno no accedemos a esto ok esto no tenía nada nada ¿no? un bolis estúpido un periódico luego vamos a leer ya que estamos por quitarnos peso aunque bueno este nivel ya de estrés que tenemos por culpa de la sangre no va a bajar ya ¿sabes? nos hemos quitado un poquito pero esto ahora vuelve a pegar vuelve a subir vamos ok mira como veis ya la calle está aquí o sea que es tontería ay no 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 nadie que me parió vale aquí hay más cositas estos mostradores se miraron entonces sí creo que sí ¿no? oh hacha de mano para adentro porque ahora tenemos un buen machete pero el hacha de mano también nos puede caro todo esto era camiseta bolsa de mano mochila escolar no tiene nada y esto no tiene ningún tipo de ropa ¿no? esto no es como el 7day que a veces las lavadoras tenían trozos de tela y demás no mira esto estaría guay como en plan de colada vamos a ver cuánto pesas 5 oh pesas poco pues para adentro hombre no alimentario principal vale venga yo creo que ya estamos llenos ya hay que volver ok paquete de tomate vale esto era esto pues yo creo que esto está lo podemos dar por finiquitado ¿no? vamos a matar a estos zombies no me gustan muchos golpes muchos golpes tiene que dar ya estamos estamos cansados tenemos mucho peso estamos cansados es normal ok vale aquí cabe uno mira pues un walkie de juguete y esto ¿lo podemos meter en una caja? no 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 podemos meter en una caja pero estoy seguro que en otro lado en otra bolsa tiene que haber cartucho de escopeta pero vamos segurísimo ¿no? ¿o no? no ahora aquí no lo ha dejado de mentiroso bueno pues nada vamos a dejar eso para luego para lo último vale aquí vamos a transferir todo porque aquí no hay cartucho de escopeta está la escopeta pero no los cartuchos vale bueno esto ya fuera de cámara hago yo los viajes para cargar el coche hago mis idas y venidas y a tomar viento tampoco es que esto no me he imaginado tiene que estar lleno el coche me lleno el inventario vamos y volvemos no vale eso es y yo creo que si me doy prisa puedo hacer dos viajes en un día así que vale esto está lleno ya los cuatro bolsas está llena madre mía a lo que esto pese también cinco es que nos vamos a llenar en cero en cero nos vamos a llenar que verme gente le metería velocidad pero es que no me fío no meta mucho más que ahora hay que meter claro claro que eres increíble eres idiota y ahora a ver saca esta sopita y vamos a meter esto bueno ahora que lo pienso espérate esto lo vamos a meter en el coche si lo metemos en el coche la el washing car este ah mira aquí tengo otra cortina pues mira la retiramos también y listo vale perfecto a ver eh aquí bueno vamos a echar todo lo que podamos estaría también que así va a ser también a echar de mano me la voy a dejar arriba vamos a dejar en este sitio algunas armas por si se les falta en alguna emergencia o lo que sea y la sopa hostia va a caber aquí esto no estamos ajustaditos bueno queda dos bolsas más por llenar mira hay cartuchos sabía yo que aquí había y aquí podemos echar dos más tenemos dos más de capacidad ok aquí tengo cartuchos si 12 más claro esto esto al final y aquí hay más cartuchos o sea dos cajas eh con la tontería y aquí incluso nos cabría uno más perfecto vamos a dejar arriba la cortinita y de hecho cómodos estamos de comida bueno nos comemos un cuarto y de hecho vale pues la cortina la podemos dejar aquí y de hecho pues nada gente vamos a dejar aquí ya el capitulillo por hoy muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado y nada ya sabéis si es así cread me gusta suscribiros al canal compartid el vídeo comentad vuestras dudas vuestras inquietudes vuestros consejos y nada ya nos veremos en el siguiente capitulillo hasta otra nos vemos